Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hay unos discursos que hizo Jesucristo en el templo de Jerusalén que se llaman los discursos apocalípticos. Y es que Jesucristo, efectivamente, habló del final de la historia, del final de los hombres, del final del mundo. Es que el planeta Tierra va a estar siempre ahí. Sabemos que no. El planeta Tierra no tiene que estar siempre ahí. Primero, porque no ha estado, no es un ser que existe por sí mismo necesariamente. Y que, efectivamente, la humanidad tiene una historia que tiene un comienzo. Y la humanidad, tal y como la conocemos ahora, está llamada a tener un fin. No sé si será porque nos destruyamos a nosotros mismos. No sé si será porque, efectivamente, antes de nuestra destrucción, pero Jesucristo tiene que venir. Jesucristo ha hecho la promesa de que Él vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Y, efectivamente, hay una serie de signos apocalípticos, y eso significa extraños, poco comprensibles, a primera vista, que hablan del final de los tiempos. Pero, atención, el final de los tiempos no lo entendamos solamente como, bueno, pues que la guerra nuclear, las bombas, o que nos destruimos. Existe un final de los tiempos general, pero también existe un final del tiempo particular. Yo también tendré mi final de los tiempos. Y llegará un momento en que mi historia particular aquí en la Tierra terminará. Y qué buena cosa es estar preparado. Y del mismo modo que Jesús dio a los apóstoles unos signos para que las generaciones siguientes supieran interpretar esos signos de los tiempos y darse cuenta que el reino de los cielos se iba a instaurar definitivamente, también Dios a ti te da unos signos. Dice, oye, que esto no va a durar siempre. Oye, que la misericordia de Dios siempre está para ti, pero el día que termine tu salud y el día que pases a la eternidad, esa misericordia, si la desprecias, no podrás, si la desprecias, no podrás recuperarla porque ya era un momento en que ya habrás hecho una elección definitiva. Y por eso, no nos viene mal pensar que no siempre vamos a estar aquí. No nos viene mal pensar que la gente que a veces va por la vida como si nunca se fuera a acabar, con prepotencia, como pisoteando a otros, que esa gente no va a estar siempre aquí y que todos, tarde o temprano, rendiremos cuentas, en el buen sentido de la palabra, a nuestro Creador. Y por eso, sí, es importante saber y conocer cuáles son los signos. Y Dios mismo en su misericordia te visita y te dice, oye, piensa en lo eterno, no te crees solamente en lo bien que me lo he pasado hoy, en lo que he disfrutado, lo entendido que ha estado este programa, o esta canción, o este partido, lo que sea, da igual. Lo importante es que el tiempo pasa, que entramos o nos encaminamos hacia la eternidad y el tiempo no lo podemos perder, porque la vida y el tiempo es una oportunidad única e irrepetible de amar, de crecer, de dar gloria a Dios, amando a los hombres y cuidando a los demás. Hay gente que pierde la vida, porque pierde el tiempo. Y hay gente que gana la vida porque regala su tiempo y lo entrega por amor a Dios y a los demás. Gracias. 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 Gracias.